El barco de origen ¿Qué es el barco de origen? ¿Qué es el barco de origen? Es un robot Es un dron Me encuentro el permiso ahí cerca ¿Qué es el barco de origen? El barro de origen No obstante ¿Pueden poner el botón? ¿Qué pasa? Como para limpiar Bien los con robos Y ya está. 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 Y ya está.